Para la Grecia Católica este jueves 26 de mayo es un día de fiesta. A decir del vocero de la Arquidiócesis de Antequera, Guadalupe Barragán Oliva, se conmemora Corpus Christi o Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, antes llamada Corpus Domini. Es una fiesta de la Iglesia Católica destinada a celebrar la Eucaristía. Su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, dándole públicamente el culto de adoración. Hoy esta fiesta nos lanza a la calle a gritar, a cantar, a esto de una manera solemne, a pasear a Jesucristo por las calles de nuestra ciudad y de nuestros pueblos. Es el pan, Cristo que se dio bajo la apariencia de pan, de pan y de vino. Entonces es una forma que a lo mejor no tengo el dato, pero a lo mejor hasta los misioneros lo promovieron para que la gente participe, comulgue. Claro, se hace ese negocio, ¿verdad? Pero la idea es esa, que así como nos comemos los pancitos, también comulguemos, nos comamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo de las mulitas que dice, ¿no? De las mulitas. Porque según una historia, leyenda, la ciudad de Padua, en Italia, es una ciudad que se descristianizó. Y entonces San Antonio venía con el Santísimo por la calle y sacó al Santísimo a la calle. Y nadie, la gente indiferente. Entonces en cambio venía un atajo, una recua y las mulas se arrodillaron delante del Santísimo. Entonces al ver eso, la gente se conmovió, fue una sacudida, un momento de conversión muy fuerte en la ciudad. Y por eso también se sigue, se ha venido haciendo esta tradición. La celebración se lleva a cabo el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que a su vez tiene lugar el domingo siguiente de Pentecostés. Es decir, el Corpus Christi se celebra 60 días después del domingo de resurrección. Específicamente, el Corpus Christi es el jueves que sigue al noveno domingo después de la primera luna llena de primavera del hemisferio norte. Este día en Oaxaca es común ver en todas las esquinas de la ciudad los dulces regionales conocidos como empanaditas, con rellenos de distintos sabores, viña, coco y lechesilla. A decir del vocero de la arquidiócesis de Antequera, esta rica tradición se da porque el pan representa el cuerpo de Cristo, ligado a la resurrección de Cristo que se conmemora este jueves. Aunado a esto, se liga esta celebración con las mulas por un pasaje bíblico del cual estos animales son protagonistas. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.